Amigos, estoy con Yuri Cordero, productora ejecutiva de Primer Impacto, celebrando 25 años, Ruta de Impacto en República Dominicana. ¿Cómo te sientes? Súper feliz. Esta es la queja de mis abuelos y de mi familia. Me encanta estar en mi casa. Es un reto porque es la primera vez que estamos haciendo como una ruta internacional comenzando aquí, pero estamos felices de estar aquí con el Prado Dominicano. Ellos nos apoyan mucho y para nosotros es orgullo comenzar nuestra ruta aquí. ¿Qué significado 25 años de muchas anécdotas, muchas vivencias en estos años de Primer Impacto? Producir un show que es uno de los más vistos en toda Latinoamérica y América. Es que Primer Impacto es un programa demasiado especial. Primero que todas las personas que trabajamos en ese programa. Muchas de nosotros llevamos años y años. Para nosotros lo trabajamos con mucha pasión. Amamos el programa y amamos al público que nos ve todos los días y que nos apoya en las redes y en la tele. Nosotros siempre decimos que cuando nosotros pedimos una silla de ruedas para unas personas, nos llegan 10. ¿Y por qué? Porque las personas como las que nos están viendo en este momento y eso que nos escuchan en las redes, apoyan y los ayudan. Entonces estamos muy agradecidos con todos nuestros televidentes que siempre están ahí, dicen presentes, para apoyar a nuestro programa. Mucho tiempo en esta industria. Hay cosas que se viven, gente que sale, gente que entra. Para ti como productora, ¿el mayor reto de producir Primer Impacto? El mayor reto es mantener la vigencia. Sin embargo, estoy muy orgullosa en decir que Primer Impacto es un show único. Primer Impacto ha mantenido su esencia por 25 años. Es un show muy definido. Y no hay ningún otro igual que él. La gente trata de imitarlo. No existe. Las personas que están ahí, somos muchos de nosotros. Tenemos como esa fórmula y esa fórmula hay que saberla muy bien. Y eso es lo que ha ayudado a que Primer Impacto se mantenga vigente porque sí cambia y se cambia con el tiempo. Pero no se pierde la esencia del programa, que es muy importante para nosotros. Gracias por estos minutitos. De verdad, te deseamos toda la suerte. Estamos minutos antes de comenzar esta transmisión histórica desde República Dominicana. Sabemos que va a ser un éxito total. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias de verdad. Igual.